La semana pasada visitó al presidente de Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. La semana pasada el ex presidente de ACE y ex intendente de Canelones firmó una carta junto al ex intendente de Montevideo, Ricardo Derlich, y al ex subsecretario de Salud, Miguel Fernández Galeano. En esa misiva lo que hacían era pedirle al gobierno algunas medidas. Perdón, me olvidé de Uruguay-Russi, que fue otro de los firmantes. Entonces, presentaron esa carta al gobierno, específicamente a Daniel Salinas, a quien le sugirieron que Uruguay se asocie con otros países para obtener alguna de las vacunas contra la COVID-19. Los dirigentes aseguran que el texto ese no tuvo carácter político partidario y alertaron sobre la necesidad de tener claro el rumbo sobre la compra de las dosis. Hablemos de esto con el doctor Carambula, que nos está escuchando. Marcos, ¿cómo le va? Bienvenido a la mañana de la tele. Buen día, Mariano, con mucho gusto de saludarte. Bueno, un placer recibirlo. Cuéntenos cómo transcurrió esa reunión con el presidente de la República el otro día en Casa de Gobierno. Si usted me permite, primero quiero ubicar la situación que motivó la carta que enviamos, que es una situación sumamente preocupante. Fíjense que en este momento, para tener una idea, ustedes para los televidentes, hoy tenemos 32.000 casos de COVID. Los primeros 10.000 casos se produjeron entre el 13 de abierta, cuando empezó la pandemia, y el 14 de diciembre. Pasaron 277 días para esto. Luego, los segundos 10.000 casos fueron entre el 15 de diciembre y el 2 de enero, y pasaron 19 días. Ahora, los terceros 10.000 casos, ahora estamos en 32.000, es decir, llegamos a 30.000 casos en 13 días, entre el 3 de enero y el 15 de enero del 2021. Por lo tanto, hay un crecimiento exponencial con un número de internados en el CTI de más de 113, con más de 300 trabajadores de la salud positivos de COVID, con un número de fallecimientos que nos duele muchísimo por lo incrementado en los últimos días. Todo este cuadro de situaciones motivó que un grupo de nosotros, vinculados a la salud de diferentes maneras, a los que no nombraste, agregamos al profesor Vázquez, catedrático de Salud Pública y de Epidemiología de la Facultad de Medicina, le elevaron la carta al ministro, y gratamente recibí una llamada del presidente personalmente para necesitarnos a conversar con él. Ahí lo que planteamos fue esta preocupación, planteamos la situación de los trabajadores de la salud que están estenuados porque al número de casos positivos se suma el número de cuarentenas que genera cada caso positivo, más la familia. Cada día armar la guardia de CTI o de emergencia de una puerta de un hospital implica un enorme esfuerzo, y eso nos preocupa además porque la propia población, que fue muy cumplidora en todos los primeros meses, hay como incertidumbre, hay preocupación de tener un grupo. Y entonces realmente valoramos la llamada del presidente, fue una conversación muy franca, muy directa, nos conocemos de cuando él era diputado por Canelones y yo intendente, y entonces ahí nos transmitió las gestiones que viene desarrollando por las vacunas, no una vacuna, sino varias vacunas. Nosotros planteamos la necesidad de conversar con los países de la región que ya están adelantados, el caso de Brasil, de Argentina, Chile, de México. Marco, disculpe que lo corte, cuando hablaron de esa canasta de vacunas, ¿ya le adelantó el presidente si van a ser dos, tres o cuatro? Sí, no puedo manejarme por razones de confidencialidad con cuáles son las vacunas con las cuales se trabajó, pero sí van a ser más de una vacuna, es decir, lo que siempre pensamos es la necesidad de pensar en una canasta de vacunas, y prioridad, de verdad, en primer lugar, los trabajadores de la salud, la población en riesgo, los adultos mayores y aquellos trabajadores que son tareas esenciales, por ejemplo, la educación, fíjense que estamos a seis semanas del comienzo de las clases y vamos a estar en una situación muy más difícil que la que estábamos en marzo del año pasado, mucho más grave. Por lo tanto, las prioridades de esa, estamos hablando de un plan de vacunación de alrededor de 650.000 vacunas, el Uruguay tiene, hablamos con el presidente, el Uruguay tiene un sistema nacional de vacunación muy adictado, desde los tiempos de la BCG, que el Uruguay vacuna y llega a un 95 a 98% de vacunación en todos los casos. Entonces, cuando venga, cuando llegue la vacuna, se dan el más rápido tiempo posible, eso es urgente, con un abanico de posibilidad de vacunas, el sistema de vacunación, entendemos, va a responder rápidamente, la población sin duda. Ya nos queda claro entonces que el sistema, el plan de vacunación va a empezar por el personal esencial, por las personas en situación de riesgo, que el gobierno está negociando, que no se puede hablar mucho de la cuestión por temas, dicen, de cláusulas de confidencialidad, pero la raíz de la lentitud, por decir de alguna manera, de este proceso, que algunos incluso apuntan a que el gobierno se retrasó un poco en la negociación de las vacunas. Va por un lado económico, por un lado distribución, por un lado de conseguir las dosis. ¿Cuáles son, digamos, las trabas, si podríamos decirle de esa manera, que el gobierno está encontrando en este momento de la negociación? Bueno, hay varios factores. En primer lugar, ustedes han visto que en el mundo, desde luego, hay una enorme avidez, y aún es escasa la producción de todas las vacunas que están en este momento entrando a vacunar, desde Pfizer, AstraZeneca, las vacunas chinas, que son dos, la vacuna del Instituto Gamal. En primer lugar, es eso. En segundo lugar, hay una realidad que ya por julio, agosto, bueno, el gobierno nuestro, como el país de la región, se adhirió al mecanismo de la PACS, de la Organización Mundial de la Salud, y junto a eso, el Uruguay en ese momento tenía una tasa baja de casos, el crecimiento era lento, no había una circulación comunitaria, hacía pensar que se podía esperar a ese mecanismo. El mecanismo de la OMS es un mecanismo que todavía no está totalmente definido con qué vacuna, y en segundo lugar, le va a dar prioridad a aquellos países que no pueden comprar la vacuna, es decir, empezará por los países de África, por algunos países de nuestra región, de América del Sur. Entonces, no somos los que estamos en la primera línea de la lista de la COVAX. Yo no voy a juzgar, lo hicimos conversando con el presidente, las razones que hubo en aquel momento, no es el momento, está la gravedad de la situación. Yo quiero en esto ser muy claro, está la gravedad de la situación. Es decir, es un esfuerzo nacional donde trabajemos todos, por eso nosotros propusimos lo del compromiso ciudadano por la vida. No vale ahora mirar si estuvimos mal, bien, si nos equivocamos en los tiempos, si en aquel momento, y acá hay otra razón, en agosto, algunos de los países de la región, es el caso de Argentina, es el caso de Chile, es el caso de Brasil, es el caso de México, Costa Rica, reservaron las vacunas que estaban en curso, todavía en fase 2. Pfizer, AstraZeneca, las chinas, como el caso de Brasil y Chile, o la Rusia, reservaron, y a su vez fueron parte de protocolos de investigación. Por lo tanto, son los países que acá en América y en Europa, Reino Unido, Estados Unidos, que fueron parte de anticiparse en la demanda y al mismo tiempo ser parte de protocolos de investigación, hoy están teniendo prioridades. Por lo tanto, las dificultades son, no son fáciles para el gobierno uruguayo, y por eso es que nos planteamos la necesidad de asociarnos a los países de la región que ya han dado pasos adelante. Y en ese sentido, fue parte de la conversación con el presidente. Según lo que entiendo, respecto a ese punto, esa propuesta concreta que ustedes planteaban en la carta se quedó tranquilo y el gobierno ya estaba en negociaciones en ese sentido, o por lo menos que podían llegar a un lugar similar al que ustedes planteaban. Bueno, yo justamente, respetando la confidencialidad que me dio el presidente, me adelantó estas negociaciones y me adelantó además los pasos posibles. Cuestión que yo no puedo adelantar. O sea, plazos deben ser lo antes posible, ¿verdad? Hoy en día nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Por un lado, hay parte del gobierno y las autoridades sanitarias adelantar lo antes posible la vacunación. Y sobre todo, como decíamos, a las personas que están en más riesgo. Y en segundo lugar, nosotros como ciudadanos, un esfuerzo nacional por mitigar el crecimiento exponencial. Las cifras que yo les daba a ustedes al principio son muy elocuentes. Fíjense que si en los últimos 13 días, entre el 3 de enero y el 15 de enero, aumentamos 10.000 casos, es muy probable que en pocos días estemos llegando a los 40.000 casos y eso pone en riesgo real la posibilidad de cumplir con los CTI. Ya hay una declaración de los intensivistas donde nos dicen de lo que están viviendo hoy y si el número de datos aumenta con la celeridad que está... Porque la saturación no es solo un problema de camas, es un problema fundamentalmente de recursos humanos. Es decir, no solo los médicos intensivistas, las unidades de enfermería especializadas, las auxiliares de enfermería, las maniobras que implica un CTI, el caso de las maniobras ventilatorias, la intubación, que obligan a tener un personal capacitado y hoy alrededor de 400 personas, trabajadores con estas capacidades, no se preparan de un día para otro. Entonces, ¿qué nos corresponde a la población, a los ciudadanos, y por eso el compromiso ciudadano por la vida, mitigar en la medida de lo posible? Es muy difícil, y sabemos los uruguayos que en estos meses, enero particular, enero carnaval, los uruguayos, mucho más después del año que pasamos, tendemos a irnos a los espacios públicos, a las playas, etcétera. Pero hay que hacer un gran esfuerzo por mitigar desde las responsabilidades de cada uno de nuestros hogares, en la relación con nuestras amistades, con nuestra familia, con los compañeros de trabajo, el teletrabajo, la mitigación, la restricción de la movilidad, en fin, es muy difícil volver al quedarte en casa, sobre todo por los temas económicos, sociales, principios de la pandemia, ya de marzo, y más en esta época. Pero el esfuerzo debe ser nacional para mitigar el crecimiento. Marcos, ¿y el presidente se mostró de acuerdo con ese compromiso nacional ciudadano que ustedes proponen? Sí, le planteamos, sí, justamente, Mariano, le planteamos esta idea. Esto lo hablamos con el rector de la universidad, lo hablamos con el director del Instituto Paster, con el presidente del Congreso de Intendentes, con la central de trabajadores, con los distintos gremios de la salud, con distintas personalidades que tienen que ver con estos temas, y más allá de los temas, y hay un amplio acuerdo como para empujar el compromiso ciudadano, independiente del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene sus responsabilidades, pero sí que haya un diálogo con el Poder Ejecutivo, con los partidos políticos, con este compromiso ciudadano, y hacia la sociedad, de que la hora requiere un esfuerzo nacional, un esfuerzo nacional donde nadie es ausente, y donde sobre todo haya transparencia en la información, donde haya un rumbo. No es lo mismo, esto lo hablamos, por supuesto, yo lo hablo porque lo hablé con el presidente, no es lo mismo a la población seguir haciendo todas estas medidas, si no tiene un rumbo claro de cuándo aparecerán las vacunas, que no es la panacea, pero si está en la vacuna, se disminuye la morbilidad, la mortalidad, disminuye el riesgo sustantivo de los adultos mayores, por lo tanto, la sobrecarga de los CTI, en fin, es un gran paso adelante, pero debemos tener señales claras, aunque no pueda dar datos confidenciales, pero señales claras hacia dónde vamos. Carambulo, ¿se manejó algún plazo concreto, algún momento concreto, para el lanzamiento de este compromiso por la vida? Bueno, esto lo, en el día de hoy, mañana, vamos a estar regenerando los espacios, reuniones con los distintos actores, mañana con el secretariado de la central, nos estaremos reuniendo también con el Congreso de Intendentes, eso será en los próximos días, seguramente esta semana, y al mismo tiempo, debo decirles que también hablamos de plazos con el presidente, que no puedo dar, pero bueno, que urge tener un cronograma, de cuándo va a estar llegando la vacuna al país, y cuándo empieza el plan de vacunación, que desde el principio, hay certezas que llegada la vacuna, el plan de vacunación, se va a poder desarrollar rápidamente. Marcos, está claro que los firmantes son referentes del Frente Amplio, que aparte tuvieron responsabilidades importantes, representando a la coalición de izquierda, ¿no está un poco la pluma del Frente ahí, en esa carta? ¿No hubo un pedido de la fuerza política a ustedes, para que la escribieran? Yo quiero, en esto, y me tiene muy bien la pregunta, Mariano, quiero ser bien claro, nosotros, fue una iniciativa, directamente nuestra, como gente vincular a la salud, de diferente manera, con experiencia, algunos al Frente de la Facultad de Ciencias del Paster, como Ricardo Berlich, otros en la gestión pública, el de Miguel Fernández Galeano, el doctor Uruguay-Russi, vinculado a Ecos del Interior, y a la gestión, y el profesor Vázquez de la Facultad. Fue una iniciativa propia nuestra, no fue una iniciativa que viniera desde el Frente Amplio, ni por sugerencia del Frente Amplio, pero sí debo decir que, antes de reunir con el presidente, hablamos con el presidente del Frente Amplio, con Juan Miranda, hablamos después, y en el día de hoy, nosotros vamos a informar al secretariado de nuestra fuerza política, pero la iniciativa fue una iniciativa independiente, y lo mismo este compromiso ciudadano que está impulsando, es independiente de los partidos políticos, en diálogo con los dos políticos y el Poder Ejecutivo, pero independiente de los partidos políticos. Pero está claro que esta instancia, el compromiso ciudadano que se generaría en estos días, va en línea o colmaría las intenciones y las pretensiones que tenía el Frente Amplio respecto a tener un espacio de diálogo para estar recibiendo información y más interiorizado del avance de la pandemia. Que es imprescindible no solo al Frente, sino al país, a los distintos actores, a la gente que está trabajando en los hospitales, en la ciencia, en los trabajadores de la salud, es imprescindible tener la mayor información, mayor diálogo, la mayor transparencia, y construir juntos un plan de mitigación. Eso es imprescindible, no ya desde los partidos políticos, sino desde la sociedad. Por eso este esfuerzo que hemos hecho, y bueno, afortunadamente, no solo me llamó a mí el presidente, sino que también el ministro Salinas llamó y conversó con los doctores, Fernández de Galán y Ricardo de Leche. ¿Verdad? Es decir, abrimos una puerta imprescindible de diálogo con la sociedad. ¿Pero qué quiere decir, perdón, Facu, elaborar juntos un plan de mitigación? Porque ahí entra parte de la discusión que se venía dando anteriormente, cuando el Frente Amplio también reclamaba más información. Una cosa es participar de un ámbito en el cual tengan información de primera mano sobre cómo viene evolucionando la pandemia y cuáles son los planes del gobierno para combatirla. Otra es generar un ámbito en el cual se tomen decisiones sobre las políticas a desarrollar para combatir la pandemia. Sí, también es muy importante. Nosotros presentamos ocho puntos cuando concurrimos a la reunión del presidente, que fue un diálogo, no en torno a puntos, sino un diálogo muy franco, muy frontal. Pero sí planteamos muchos puntos que implican este compromiso nacional, pero al mismo tiempo implica el planteo de medidas de comunicación, fundamentalmente de comunicación. Y esto por eso les agradezco mucho esta entrevista. La comunicación con nuestro pueblo, con nuestra sociedad, es fundamental. Hubo un momento de alguna manera que por allá por agosto, septiembre, octubre, que todos de alguna manera nos distendimos. Pensamos que el crecimiento de la pandemia era bajo y una sensación de cierto alivio a flujo. Es fundamental la comunicación, es fundamental los planes en materia de movilidad, es fundamental también, entendemos que es una de las ideas y por eso esta amplitud de este encuentro, presentar medidas paliativas desde el punto de vista económico y social. Si el 2020 fue un año muy difícil, imagínense lo que va a ser este 2021 con una pandemia en crecimiento exponencial y a su vez con la limitación laboral en los trabajos de todo tipo, desde los trabajadores de la cultura, a los trabajadores zafrales, a los trabajadores ambulantes, a la gente que vive del día a día. Entonces tiene que ser un ámbito de propuesta, las resoluciones son siempre del poder ejecutivo y a nivel parlamentario, pero tiene que ser un ámbito de propuesta, constructivo, ámbito donde surjan ideas en torno a cuatro o cinco temas centrales. El tema sanitario en primer lugar, el tema económico, el tema social, los temas de comunicación, los temas de participación de la sociedad en las medidas de mitigación. Esa es la idea de este compromiso nacional. Carámbula, ya quedó claro que es una iniciativa independiente de estos líderes que están vinculados al Frente Amplio, pero que en este caso escriben a título personal. ¿Qué esperan, en definitiva, entonces, luego de la reunión con Miranda? Bueno, que también el Frente tome información de todo esto. El Frente se ha movido a través del Senado, de los diputados y de sus referentes políticos principales. esperamos que este ámbito que se ha creado sea un ámbito donde el Frente pueda sumar sus técnicos, sus propuestas, sus ideas, como todos, para salir juntos en esta situación tan difícil. Es decir, como Frente Amplista, yo tengo la aspiración a que esta tarde en la reunión con el secretario pueda verse como un paso adelante en materia de diálogo y de propuesta. Esa es la idea. Doctor Marcos Carámbula, muchas gracias por estos minutos. En el final le tiro una de llapa. ¿Siguen tratando de convencerlo desde algunos sectores del Frente para que sea presidente de la fuerza política o ya no lo intentan? Bueno, Mariano, en función del largo tiempo de afecto y aprecio al periodista y la evaluación del periodista que me hace esta pregunta de llapa, contesto, no tiene nada que ver con todo esto que estamos trabajando. Yo lo dije por diciembre, el Frente precisa buscar una solución de consenso por la situación que el país vive, por la situación política, aspirando desde luego en el 2024 a volver a ser gobierno por bien del pueblo, precisa una solución de consenso para elegir y para gobernar y conducir el Frente. En ese caso, yo soy un presidente de toda la vida. Si se encuentran soluciones de consenso, siempre voy a ser y estar a lo que el Frente ha aplaudido. Doctor Marcos Carámula, que pase bien. Un abrazo. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias.